Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la compañía de quienes me acompañan en el presidium, los diputados y diputadas, mis amigos Luis Ramos, Álvaro Jiménez, integrantes, mis compañeras, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Yo soy Marta Garay, diputada federal de Coahuila, y bueno, de inicio quiero decirles que estoy sumamente complacida de tenerlos a todos y todas ustedes aquí esta tarde. Agradezco infinitamente la participación de la comunidad sorda, que se encuentra aquí presente con el único fin de expresar sus ideas y construir un México para todos. El Encuentro Nacional de Sordos es para que precisamente la comunidad haga muestra de expresiones culturales propias de su comunidad y transmitir las necesidades que tienen como comunidad de hablantes de la lengua de señas mexicana como primera lengua y las barreras que enfrentan para desenvolverse de manera adecuada e independiente. Quiero comentarles que la lengua de señas mexicana, que es un idioma oficial de nuestro país, y tiene la misma complejidad que el español o el inglés o cualquier otro idioma. La diferencia con los idiomas de lectoescritura es que la lengua de señas mexicana comunica con las manos, la gesticulación y es percibida a través de la vista o el tacto en el caso de las personas sordos ciegas. Por lo tanto, el Estado mexicano tiene la misma responsabilidad de fomentar y de respetar la lengua de señas mexicana como lo hace con las lenguas indígenas. En segundo lugar, quiero expresarles la preocupación que tenemos varios legisladores y aquí quiero hacer mención de mi compañera, la diputada Olga Juliana Elizondo, para quien pido un aplauso, por favor. Quien se ha coordinado con esta comisión ya en dos encuentros con la comunidad de sordos y es una diputada, igual que el resto de mis compañeras, sumamente comprometida con los grupos con alguna discapacidad. ella sobre la importancia de trabajar a favor de la educación de las personas sordas y de la lengua de señas mexicana como primera lengua en escuelas de formación básica y media superior. Esta solicitud de no hacer una inclusión forzada de las personas sordas en las escuelas regulares responde a dos razones. Número uno, a los derechos culturales y lingüísticos que tienen como comunidad de aprender en su primer idioma. Y segundo, la discriminación y rezago educativo de quienes son integrados a escuelas regulares sin profesores hablantes de lengua de señas mexicana o personal de apoyo para los alumnos en centros educativos de primera lengua español. Esta idea de escuelas en lengua de señas mexicana va en contrasentido de la postura que impulsan otras discapacidades de integrar a las niñas, niños y jóvenes en las escuelas regulares. Pero la realidad impone que el español y la lengua de señas mexicana son idiomas diferentes y su enseñanza, así como la transmisión de conocimientos complejos es una consecuencia de cómo fue la primera educación y el primer idioma de cada persona. No por saber lengua de señas mexicana se aprende el español. Su gramática es distinta e incluso las expresiones y el sentido del idioma son muy diferentes. Por eso, debemos hacer conciencia que las personas que tienen como primer idioma la lengua de señas mexicanas deben aprender el español como segunda lengua. Y eso es un proceso igual que el de aprender inglés o cualquier otro idioma después de la lengua materna. En este mismo sentido, es muy importante que el país no sólo reconozca el idioma, sino que implemente los sistemas de apoyos para que los usuarios de lengua de señas mexicana no sean discriminados y se visibilice, se respete y se concientice sobre las necesidades comunicativas que tienen. Por ejemplo, intérpretes especializados en las distintas disciplinas como médicos, dentistas, abogados, contadores, etc. Y para eso estamos aquí, sus legisladoras y sus legisladores. Es nuestro compromiso de luchar por ustedes, de ser su voz aquí en la Cámara de Diputados. Cuenten con nosotros. Finalmente, quiero reconocer a las distintas organizaciones y asociaciones de personas sordas que están tomando la iniciativa de convocar a estos encuentros y que tienen la inquietud de hacer transformaciones profundas a favor de su comunidad. La sociedad organizada ha sido y seguirá siendo una chispa de cambio. Su trabajo y el conocimiento vivencial que tienen de los problemas son un motor para la transformación de la vida de quienes representan, porque traen a estos espacios puntos de vista e información que muchas veces los legisladores no conocemos, aunque seamos sensibles a las necesidades generales de las personas con discapacidad. En especial, quiero felicitar a Álvaro, a Luis, a Ramón, a Nidia, a Julián y a muchos otros, a los intérpretes que hoy hacen posible que este mensaje llegue a ustedes y a todos los que hoy vinieron hasta la Cámara de Diputados a ofrecer su trabajo y esfuerzo por el ideal de una educación que los ayude a ustedes a ser independientes y que no los excluya. Siendo hoy las 4.42 horas, las 16.42 horas del día 28 de noviembre, declaro inaugurado el Encuentro Nacional de Sordos. Los felicito, enhorabuena y que estos trabajos sean para el bien de toda la comunidad sorda. Gracias. 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 Gracias.